Las cosas en la vida, más bellas y más lindas Son las que no estabas esperando Estamos conociéndonos tú y yo Y estamos empezando a enamorarnos Ya está mucho camino, de un te quiero un te amo Pero ya nos deseamos, ya estamos bailando Tú y yo, el próximo paso puede ser un beso Ay Dios, estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Falta mucho camino, de un te quiero un te amo Pero ya nos deseamos, ya estamos bailando Tú y yo, el próximo paso puede ser un beso Ay Dios, estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Quiero enamorarme de ti de nuevo Y volver a empezar Y volver a empezar Amor Que nunca olvidemos Ese Y volver Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos